El otro día compartí las palabras del intelectual de izquierda, Christian Barken, donde decía que ojalá todo Chile se volviera anticomunista por el nivel de maldad y de locura que están generando en el país. Voy a darles un ejemplo. Cuando fueron los incendios en Valparaíso, incendios intencionales, una teoría era que había una de estas empresas constructoras afines al gobierno que necesitaban sacar a esa gente de ahí para construir su vivienda. Esto es lo que está pasando hoy día en el Congreso de Chile. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, dio a conocer en la Comisión de Vivienda del día de ayer que las familias del sector El Olivar de Viña del Mar van a ser expropiadas en razón de que la normativa vigente no permite reconstruir las viviendas de la manera en que estaban construidas originalmente. Consecuencia de esto ha sido automáticamente que se ha bajado el avalúo fiscal de esos terrenos de 20 millones a 700 mil pesos. Es decir, el Estado se va a aprovechar de esta situación para posteriormente construir viviendas sociales para las cuales no existe un compromiso de entregárselo a los vecinos del Olivar. Estamos hablando de 942 viviendas, damas y caballeros, que por lo demás van a ser demolidas, según ha informado la Municipalidad de Viñalmar, las viviendas que quedaron todavía parcialmente en pie. Esta situación significa un doble castigo para los vecinos. Que les hayan bajado de inmediato el avalúo fiscal significa que no van a tener tampoco los recursos ni siquiera para poner un pie para una nueva vivienda. 700 mil pesos, damas y caballeros, es un insulto. Es un insulto para los vecinos, es un insulto para todas esas familias que lo han perdido todo. Y el Estado viene ahora, el gobierno viene ahora y se aprovecha de una situación que es realmente trágica. Cuando en algún momento aquí se acusó que las inmobiliarias tenían interés en los incendios. Yo rechacé esa idea como absolutamente descabellada. Pero ahora veo lo que hace el gobierno. Y me pregunto honestamente, ¿qué podría haber hecho un tiburón inmobiliario más malo que lo que ha hecho el ministro de Vivienda y lo que están haciendo con los vecinos del olivar? Muchas gracias. Bueno, para los que duden que estamos entrando en Chile suela, se quemaron ese lugar y en vez de devolvérselo a la gente dicen que no, esto va a ser nuestro, lo vamos a expropiar. ¡Wow! Y le van a dar 700 mil pesos por cada vivienda, cada persona. ¿Qué? 700 mil pesos son 700 dólares para la gente que ve este video de otros lados. Una de las zonas más pobladas, el olivar, está siendo expropiada, no por Chile, por el gobierno comunista chileno y sus aliados. Esto ya pasó, esto ya pasó en otros lados. Pueden llegar a tal nivel de locura como no creen en Dios que en los años 1930 para apoderarse de las tierras agrícolas de muchísima gente que llevaban ahí mil años, generación tras generación, no se le ocurrió mejor idea que asesinar de hambre, de hambre, les cortaron todos los suministros a casi 10 millones de ucranianos en un episodio que se llama Olo de Amor. Los malos de la historia no son los que a ustedes le contaron que son los malos. Son los que ganaron la guerra y los que están aquí, ahora, y los que hicieron la base comunista al sur de Argentina. Le llaman base china, pero una base comunista. Las 57 naciones chinas no son comunistas. El gobierno es comunista. Y para instalarse ahí, ¿a cuántos mataron? A más de 100 millones. ¿De verdad que el comunismo es malo? ¿No le enseñaron eso a usted nunca? Bueno, se lo estoy recordando. Y lo dice uno de los principales intelectuales de izquierda, como Christian Barken. Ya sabe, el incendio que pasó en la quinta región, una población muy grande, que incluye más de 900 viviendas, va a ser expropiado por el gobierno. Y a cambio le va a dar a cada familia 700 mil pesos por sus casas. Y hay algunas casas que quedaron ahí también. No, van a derrumbarlas y le van a dar los 700 mil pesos. ¿Por qué? Porque al gobierno se le ocurrió nomás. Porque son comunistas. Ellos arrasan con todo para implantar su ideología. Aquí en América se llamará el bolivarismo, como sea. Pero es un socialismo internacional que busca el control total de todo. No importa el costo. Si hay que asesinar gente, si hay que quemar viviendas, da lo mismo. Si hay que sacar delincuentes de las cárceles, si hay que darles pensiones vitalicias, da lo mismo. Si hay que desvirtuar la enseñanza de los niños y mostrarles, no sé, pornografía, como esos toqueteos que le hicieron a las niñitas pequeñitas en talcahuano, que las desnudaron para tocarles su vagina porque era necesario. Y mostrarles videos pornográficos cuando nadie hizo nada. ¿Será el control mental que hablaba el presidente Piñera al 5G y ningún padre reaccionó? Estamos frente a un gobierno de locos aquí en Chile y en el planeta. Especialmente en estos países que dirigen al país chileno que es Cuba y Venezuela. Hay que hablar de Nicaragua y otros lados. En fin, el incendio que toda la plata que juntaron no se sabe qué pasó, ahora le expropian los terrenos a la gente y le dan 700 mil pesos a cada uno. Eso está pasando hoy día en Chile, 13 de marzo del 2024. Compártalo. Llegó el momento de avanzar por nuestras tierras, por nuestros hijos, por las personas que amamos, por nuestra libertad. Llegó la hora de despertar al héroe que llevamos dentro. Ahora es el momento de empezar a entrenarnos. Las señales ya están en la tierra y en el cielo. Es la hora de despertar. Es el tiempo de despertarnos. Esta es una invitación para un ciclo de conferencias entre las cuales destaca el sendero del guerrero luminoso. Para todos los que deseen participar solamente envíen un mail a freireramon.com a freireramon.com Repito, freireramon.com a freireramon.com Llegó la hora. Llegó la hora de despertarnos, de despertar al héroe que llevamos dentro. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo de empezar a entrenarnos. Cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo. Las señales están en la tierra y en el cielo. Es la hora de despertar. Así que es un llamado, una invitación para participar de las conferencias en las que destaca el sendero del guerrero luminoso y otra serie de conferencias más que son varias horas. Son decenas de horas de conferencias para entrenarnos durante todo el año. Los que desean participar freireramon.com arroba gmail.com